¡Vale, brother! Tenemos un invitado especial, Eneko. ¿Cuánto tiempo hace que nos conocemos, Eneko? ¿Cinco años? ¿Cuatro años? ¿Cinco años? ¿Cuatro años? ¿Cuánto hace que trabajamos juntos? Es la pregunta. ¿Por qué nos conocimos? Yo quería prepararme para... Yo venía de guerrilla, de... Estaba preparándome, estaba metiéndome, no sé, en abólicos por el culo. Tú venías muy rodado de muchos preparadores, con mucha cantidad de... Venía muy rodado de muchos preparadores. Y estaba un poquito harto porque ya buscaba un poco de salud. Sí, fue un punto de inflexión, básicamente. Sí, fue un punto de inflexión importante. Y no sé si te vi por redes sociales o alguien me habló de ti. Y empecé a verte y dije, joder, este chaval pilota bastante. Me gustó mucho todo lo que escuchaba porque se te notaba que tenías una parte teórica muy importante y que eres una persona sabia. Yo siempre te considero que eres un tío muy inteligente, sabes muy bien de lo que hablas. Además, cuando hablas, se nota que no dices ninguna palurdez. Vas previsto de eso porque sabes que hay mucho listo también, ¿no? Entonces encajas muy bien los mensajes que dices, lo que haces. Cómo también te has dedicado al culturismo en tu época. Cómo ha sido toda esa carrera tuya. Y dónde empezaste, qué pasaste, qué viviste, qué estás viviendo ahora. Cómo entiendes la vida ahora después de todo lo que has vivido tú. A ver, yo empecé en este mundo realmente, en el mundo del culturismo, y empecé fuerte. Empecé a los 16 años. Me gustaba mucho, quería estar fuerte y me molaba lo que veía, ¿no? Quería estar fuerte y era un Son Goku. Básicamente, empecé a prepararme, todo por mi cuenta. Me echaba un cambio un amigo, un buen amigo mío, pero todo por mi cuenta. Hasta los 20, 21, donde topé con Francisco Spín, que es indudablemente el mejor jugador de España. Y es el mejor jugador de España. Es un top 3 mundial y seguramente yo tocó el cariano, porque sea Frank, pero de manera objetiva tocó el cariano. Top 1, indudablemente, ¿no? Yo con Frank he trabajado durante 8 años, le tengo muchísimo que agradecer y he aprendido de él muchísimo. Esto es lo que siempre he aprendido a todos mis atletas. Tú le encuentras aprendiendo principalmente de Frank. Pero Frank no es un tío que tenga tiempo para explicarte, es una figura que es, es un tío súper importante, ¿no? Pero es una persona que me dice, Eneco, haz esto, esto, esto. En la semana siguiente, haz esto, te cambio esto, te cambio esto. Yo no te puedo preguntar por qué. Pero es, yo me pregunto a mí mismo, ¿por qué este tío me ha hecho esto en este momento cuando está haciendo esto? Investigas. Analizas. Una persona muy curiosa y muy curioso, estudiaba cada uno de los cambios. ¿Qué me hacía? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro que es este compuesto? Y de esa manera es, sin duda alguna, la cual más información de calidad he tenido. O sea, he conseguido. Y después con tus atletas, pues también, y vas operando y trabajando de la misma forma, ¿no? Obviamente yo el sistema que utilizo con mis atletas es un sistema básicamente similar, obviamente distinto, ¿no? Pero mi conocimiento viene de esa base. Pero yo quiero decir, por ejemplo, porque todos venimos, toda la gente que hemos ido mucho al gimnasio, te das cuenta que hemos querido ponernos fuertes de alguna forma u otra, y toda la gente que hemos recurrido de alguna forma a los anabolizantes, ha llegado a un punto de tu vida en que te has dado cuenta de que te estás reventando, ¿sabes? Te estás reventando y te estás dejando la vida en ello para tener... Sí, a ver, hay dos tipos de personas. El que, el reventado de la cabeza, que realmente no tiene nada que perder y que eso le da igual, o que el que considera, o que no es consciente del riesgo, dice, nunca me pasa nada, hasta que pasa, o que no le importa básicamente o que quiera asumir el riesgo, y luego la mayor parte de gente como tú, u otros tantos atletas que lleguen, o como yo mismo, es gente que sabe echar el freno en un momento adecuado, donde dices, vale, si yo sigo por aquí, estoy asumiendo mucho riesgo. Entonces, prefiero tener un cuerpo no tan extremo, con muchísimo menos, se puede conseguir un cuerpo muy bonito, perfecto, funcional, y al final del día, minimizar el riesgo que se corre. Vale, porque al final de lo que vamos a hablar en el podcast es de cómo enfocar todo a la salud, porque yo sé que eres una persona que entiendes muchísimo del sistema hormonal, entiendes muchísimo también de cómo funciona el sistema hormonal de una mujer, el sistema hormonal de un hombre, son completamente distintos, y yo quiero que traigamos todo esto a la tierra a nivel pragmático para que la gente pueda utilizarlo en su día a día. Quiero decir, que puedan entender, por ejemplo, lo que es una bajada, una subida de un estrógeno, porque las mujeres no saben ni qué coño es un estrógeno, muchos hombres no saben lo que es la testosterona, no saben lo que es el andrógeno, no sabemos nada, ¿no? Entonces, ese sistema hormonal, cómo nos domina, cómo nos pilota en las relaciones, que es el cortisol, que son toda esa serie de hormonas que nos condicionan tanto, incluso en la comunicación a veces, o en tener más estabilidad o menos, ¿cómo podemos traer todo eso para que la gente al final trabaje en su espíritu, en su mente, en su mindset? Que al final, tú eres una persona experimentada en esto. Sí. ¿Cómo tú dominaste, porque ya sabes que también los anabólicos y todo eso, al final, ¿sabes? Son reglas continuas en los hombres y... Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Sí. Yo siempre digo que al final, esto es bastante menos de lo que se dice, ¿no? El cuánto puede afectar al carácter de una persona. Puede afectar al carácter de una persona, sí, evidentemente, ¿vale? Estamos hablando de que son principalmente hormonas o derivados de hormonas sexuales masculinas, por lo tanto, esto como es obvio, un hombre no tiene un mismo carácter que una mujer a rasgos generales, mucho menos, ¿no? Los hombres están dominados por esa hormona sexual masculina que es la testosterona y principalmente la parte que va a actuar como activa, entre comillas, ¿no? Que despierta más rasgos de fuerza, agresividad, ímpetu, líbido... Por eso los hombres se nos da... Es más fácil para nosotros tener masa muscular, más fuerza, ¿no? Por supuesto. Un hombre más o menos va a tener entre 18 y 20 veces más cantidad de testosterona de la cual tiene una mujer. O sea, de media, entre 17 y 20 veces más. ¿Tiene que ver eso también con que se diga que somos más promiscuos o menos? ¿Eso puede ser también o eso no hace tan...? ¿A qué te refieres con promiscuos? Que los hombres siempre tienen la tendencia, ¿no? Como que... ¿Más sexuales? Sí, o no tiene nada que ver con la testosterona. Pero si te fijas, cuando hablamos de hombres y mujeres, generalmente, hacemos una gráfica que cruzamos, ¿no? La madurez es cuando un hombre, cuando más salido está, cuando más ímpetu tiene, va a ser a los 16, 17, sale del pavo, ¿no? Un poquito acentuada. Ahí te vas a hacer cuatro pajas del tirón, ¿eh? O diez. Ahora tienes que fumarte un cigarro, ¿eh? Sí, ahora estamos cansados y hay que recuperarse para entrenar, pero me refiero a la madurez sexual del hombre llega relativamente pronto. Llega a los 20, 21, donde unos homosexuales, perdón, unos niveles de hormonas sexuales masculinas, ya de manera natural, empiezan a caer relativamente pronto, sobre todo en gente que no se cuida, que tiene una actividad deportiva adecuada, que no cuida la alimentación. ¿Ponto qué estamos hablando? A temprano atrás, 21, 22, 23, 25. ¿21, 22? Empezar a deteriorar, no niveles mínimos ni mucho menos, pero va deteriorando. Y, generalmente, una mujer, la madurez sexual llega mucho más tarde, 30 y largos, 40. Es que cruzamos y no vamos en sintonía. Ah, por eso, por eso tenemos la tendencia siempre a que mujeres más jóvenes vayan con hombres un poco más mayores cuando tenemos edad más pequeñas y después pasa al revés, ¿no? Yo desde ese punto de vista pienso que es pura hipergamia, básicamente, que es, tú puedes coger a una mujer que es terriblemente bella, muy bonita, guapa, que trabaja en el McDonald's, que no tiene que quedarse muerta y tú tienes mucho dinero por lo que sea, porque te va muy bien. Seguramente te guste, te transmita, te la quedas, o te la quedarías con ella. Dar la vuelta. No, la vuelta no se la puedes dar. No se la puedes dar. Si acaso le podría dar un revolcón puntual, pero no se la vas a dar. No se lo va a quedar. ¿Pero eso por qué? Hipergamia. ¿Cómo os explico? Eso molesta, ¿eh? Eso molesta. Sí, puede molestar, pero a ver, no es una norma general, pero es lo que vemos en día a día. O sea, lo que me estás diciendo es que un hombre, por ejemplo, podría coger a una dependiente de Zara perfectamente y sacarla de ahí, ¿no? ¿Sólo por qué? No, te estoy diciendo que las relaciones, por lo menos, porque lo has dicho, de mujeres más jóvenes, generalmente. O sea, yo me doy cuenta de que las mujeres, por ejemplo, que tienen 18 años van con hombres como que tienen la tendencia a ir con hombres de 25. Y después, cuando las mujeres se hacen mayores, tienen la tendencia a ir con hombres más jóvenes. ¿Eso tiene que ver algo con el sistema hormonal, en la necesidad hormonal, o no tiene nada que ver con eso? Yo pienso que dos escenarios, como te digo, un escenario de hipergamia o un escenario en el cual, básicamente, protección. Por ejemplo, una mujer, generalmente una mujer femenina, busca una protección, que le provean, es lo que busca en un hombre antes que una cara bonita y un físico. ¿Me explico? Entonces, puede estar relacionado de esa manera. A nivel hormonal, realmente, tampoco tengo una vinculación clara con ello. Vale, entonces, el sistema hormonal de un hombre, con 16, 17, 18 años, está en pleno apogeo. Está cortado. ¿Y qué les pasa en el carácter a esos chicos? Quiero decir, cuando te vienen a testosterona esa de golpe, ¿cómo afecta eso en el carácter de un chico, de un hombre? Realmente, puede tener un carácter, en cierto modo, más irascible, más agresivo, más ímpetu, tomar decisiones más rápido, puede tener un mayor líbido, puede encontrarse mejor, más enérgico, recuperarse mejor, tener más masa muscular, tener la grasa más a raya, mejor nivel de vitalidad a lo largo del día. Es lo que podría experimentar, generalmente, con niveles de testosterona, están más altos. Vale, y un hombre, por norma general, que, un hombre promedio, por ejemplo, con 25, 26, 27, 28, ya notas que esos niveles son más estables, o incluso van cayendo poco a poco, ¿no? Sí, como norma general, a ver, no van a tener los niveles de los 16, 18 años, pero sí que empiezan a agotarse, o agotarse, no, a descender. ¿Y cuando un hombre promedio, por ejemplo, ya sientes que es una fase que ya da problema? Depende mucho del individuo, pero muchísimo. Carácter genético, por supuesto, hábitos de vida, no lo mismo un tío que no haga deporte, que se alimente mal, que tenga un estilo de vida que no sea saludable, que uno que entrene, que coma como bebe, descansa bien. Podríamos dar un margen de 10 años incluso, ¿no? O más, incluso podemos hablar de los 30 hasta los 55, por ejemplo, podemos hablar, pero perfectamente. Yo tengo atletas, personas de a pie, no solo atletas, ¿no? Bueno, muchas veces tenemos atletas y se asustan, ¿no? Personas de a pie, personas que no ha utilizado neólicos en la vida, se hace un analítico con 60 años, y son los niveles absolutamente perfectos. ¿Y tienes relaciones sexuales? A priori, sí. ¿Con 55, 60 años? ¿Por qué no? Sí, tú a nivel clínico estás bien, funcionas bien, y no hay nada que te esté sesgando a nivel psicológico, por supuesto, pero hay muchas veces que no, ese propio placebo, ese miedo, ese, y sí, les hace fallar. Entonces, realmente, hay muchas personas, que yo sé que fallan muchísimas personas, a mí también me ha pasado, ¿por qué con 30 años y niveles normales de testosterona fallan? En fin de factores. Psicológico. Obviamente, un perfil hormonal correcto ha de darse, como es obvio, porque si no, realmente va a ser todo mucho más difícil. Pero, bueno, dentro de una parte psicológica, una parte emocional, estar mal en casa, estar mal con tu pareja, tener problemas en el trabajo, no descansar lo suficiente, todo eso te puede afectar. Entonces, todo eso es lo que realmente estamos intentando enlazar. Que si a nivel hormonal no estás bien, no vas a poder estar bien tampoco a nivel emocional, ¿no? Efectivamente. ¿Qué les pasa a las mujeres? Explícanos. Porque una mujer tiene esas fases cíclicas de cuando viene la regla, se va, están, cómo se ponen a ovular, qué efectos notan ellas, por qué ellas se comportan de manera distinta, o se ponen a romper un pilar con la cabeza, y a la semana lloran porque han roto el pilar, ¿qué pasa ahí? Básicamente, como el propio nombre indica, ¿no? Se trata de un ciclo menstrual, ¿no? Un ciclo con distintas fases. Entonces, la mujer en las distintas fases, que atraviesa algún ciclo menstrual, por ejemplo, la ovulación, las distintas fases que tienen, básicamente los niveles hormonales fluctúan mucho. Desde esas hormonas sexuales, masculinas, femeninas, ¿vale? Femeninas principalmente, bien, eso obviamente sesga y afecta sobre su comportamiento. Que son estrógenos, es como una subida de estrógenos. Correcto. Y esa subida de estrógenos, por ejemplo, también eleva el cortisol, eleva otros niveles de hormonas que afecten a ese carácter. Sí, hay más hormonas que se pueden modificar, por supuesto. El cortisol, en este caso, podría verse, por supuesto, en la parte emocional, el cortisol es esa hormona conocida como hormona de estrés, ¿no? Se graba básicamente por las hormonas suprarrenales, que principalmente tiene una hormona de estrés, ¿no? Que básicamente es una antiinflamatoria. ¿Y por qué, cuando le dan una subida de estrógenos a las mujeres, les da por llorar? ¿O están como más depresivas? ¿O qué efecto tiene el estrógeno con sentirte así? Eso pasa por ejemplo también muchas veces en los hombres, ¿no? Cuando, por ejemplo, utilizan un SERM, como por ejemplo puede ser el Clomid, ¿no? Que actúa de esta manera, que pueden encontrarse un poquito más cabibajos, depresivos, y de esa manera, básicamente, pues, un geramento de lo más favorable que hará a esas hormonas sexuales femeninas, no solo el estrógeno. Y cuando baja la regla, que sangran, ahí tienen una pérdida de estrógenos realmente, o sea, ahí se elimina el estrógeno. No directamente por ese medio, básicamente están perdiendo sangre, hierro, y no se pueden perder de esa manera, no básicamente al sangrar. Pero sí que el propio cuerpo se va a regular y va a cambiar la referencia o a los hormonales que tiene a lo largo del ciclo, el médico avanza el ciclo. Y después, por ejemplo, tenemos aquí dos mujeres, después de tener la regla y ya notas que ya están como mejor, ¿eso por qué se debe? ¿Porque ya se ha estabilizado más? Se ha regular. El cuerpo siempre va a tender a regular. Entonces, básicamente, como te digo, se trata de un ciclo menstrual. No es una fase totalmente lineal que dura X años hasta la menopausia, sino que es un ciclo que se repierte a lo largo de 28 días donde todos esos niveles hormonales van fluctuando. Suben, suben, suben mucho, bajan, suben y se repiten. ¿Y cómo podríamos decirle a las mujeres que les pasa esto porque son todas en mayor o menor escala? ¿Tú qué le podrías aconsejar a esas personas para que cuando sientan esos niveles puedan entenderlo, para que puedan, no sé, entenderse un poco más? ¿O crees que es momento de hablar de temas delicados? Pienso que no, puede que en algunas fases no sea el momento de hablar de temas delicados y que pueda que lo tengas que posponer para dentro de 5, 7, 10 días más adelante, ¿vale? Eso puede ser posible perfectamente, pero básicamente es lo que hay. ¿Hay algún tipo de suplementación que les pueda ayudar en eso, suplementación? Realmente, esos ciclos hormonales se tienen que dar. Entonces, básicamente, tú puedes buscar una manera de parchear un problema, pero en esencia, si su sistema hormonal funciona bien de manera correcta, es lo que la naturaleza, es como tiene que funcionar, tiene que pasar por esas fases. Entonces, al final, tener desarrollo personal y tener la capacidad de ese control tuyo o de ese autoconcepto tuyo, eso es lo que al final te haría encontrarte mejor o peor, ¿no? Por supuesto. Que vengan esos estrógenos, que tengas esas sensaciones y que tú puedas dominarte dentro de todas las fases de los ciclos, realmente. Por supuesto, tienes que ser plenamente consciente de, sería lo ideal, que fueras plenamente consciente de qué está pasando por dentro en tu organismo, a nivel hormonal, ser consciente de ello y ser consciente de que te vas a poder sentir más irascible, más irritable, más depresiva, y de esa manera afrontarlo de una manera un poquito más racional y no tan emocional, aunque es fácil de decir, pero ese sería el escenario ideal, pero no puedes luchar contra ello. Vale, y ahora que sabemos que las mujeres se renuevan, porque se renuevan, ¿qué quieres decir con ello? Quiero decir, pues que tienen su ciclo menstrual, como que pierden sangre, vuelven a... ¿Qué pasa con los hombres? ¿Por dónde nos sale todo eso, las orejas? No menstruamos, pero bueno, por lo menos... ¿De qué manera nosotros nos reciclamos? ¿Cuál es la manera de un hombre hormonalmente o no es necesario? Es que nuestro sistema hormonal no es cíclico, no hay un ciclo en el que van variando las hormonas de una manera tan... Es estable. Sí, correcto. Es lineal. Es ciertamente lineal, lineal, y bueno, con la edad obviamente puede ir fluctuando, pero no es cíclico, por así decirlo, o estacional a lo largo de 26, 28, 20, 30 días, o lo que sea, sino básicamente es algo prácticamente lineal, que por envejecimiento básicamente va a tener un deterioro lógico. ¿Y por qué yo siento que todas las personas, cuando estás estresado, por ejemplo, el límito baja? Quiero decir, ¿qué relación tiene el estar nervioso, estresado, o con cosas en la cabeza a la hora, por ejemplo, de tener relaciones sexuales con tu mujer? Seguramente un apartado de estrés, básicamente, que no tienes la cabeza una la que tienes que tener. Es un apartado emocional, que hace que la atención no esté donde debe o no pienses que esté donde debe. ¿Y a nivel hormonal, el tener el cortisol más elevado también puede hacer de alguna forma u otra? A nivel del líbido sí que podría afectar, pero no es la hormona principal que está presente en esto, básicamente lo más importante, los niveles adecuados de testosterona, de HT, relación LH, el utilizante, el flujo estorbante, que esto era a nivel hipotal o hipófisis, por supuesto con Adal, esto todo funcionando de manera correcta. Vale, entonces, yo sé que tú eres una persona, quieres traer de donde tú vienes, que es de todos esos estudios de la medicina que sé que te apasiona muchísimo, incluso tienes atletas que son médicos o tienes muchos contactos endocrinos también incluso. Actualmente tengo seis médicos en plantilla que yo trabajo con ellos, de manera que yo les preparo a ellos, es gracioso, tengo seis médicos que se fían de lo que yo les digo, y ya pasa más, de lo que yo les digo que hagan, por así decirlo, es cierto, más gracioso. Y si trabajo con varios médicos distintos, pues en casos más complejos, que pueda tener dudas, o tipo cosas simplemente porque me gusta tener esa gente cerca para trastar opiniones. Entonces, cuando una persona viene a ti, ¿qué es lo que tú quieres conseguir realmente en las personas? ¿Que tengan un bíceps más grande o cómo funciona el rollo? Ahí llega un punto que obviamente la mayor parte de la gente puede venir en primer caso con una mejora en composición corporal, que les puede interesar más un bíceps más grande, no lo que has dicho, o adelgazar, bajar peso, que es algo súper, súper, súper habitual. A mí no me gusta medir a la gente porque tenga el bíceps más grande o menos grande. Para mí, gratificación personal se trata de mejorar la calidad de vida de esa persona, también puede ser un aspecto emocional, mejorar su composición porque tiene un complejo y ayudarle a que funcione mejor en su vida personal, en su trabajo, con sus amigos, que se crece, que tenga más autoestima, por ejemplo. A mí eso es lo que me gratifica. Me gusta tener gente campeona, gente que tiene físicos llamativos, porque realmente es algo que a mí me atrae, me gusta, no de manera sexual, obviamente, pero simplemente me gusta, pero sí que es cierto que al nivel de gratificación me puede gratificar lo mismo más una persona que no tiene que ver con el sector del culturismo y que es una persona que la conozco totalmente cabizbaja, con estado anímico bajo, muy acomplejado, y en dos años es otro tío distinto. Otro tío distinto totalmente. Una persona que tiene problemas hormonales, que no lo soluciona, una persona que tiene problemas para tener hijos, y nos ponemos a mirar qué está pasando ahí dentro. Yo sí que sé que tienes muchos casos, bueno, muchos casos de gente, ya no solo de que no puede tener hijos y tiene después de estar contigo, sino de problemas de salud verdaderos. Es decir, de gente que viene recurriendo a ti, oye, tengo este problema de salud, y los ayudas mucho, tío, en ese aspecto. Algo como lo que te pasó a ti, básicamente. No sé qué me pasó, pero estuve jodido una temporada que dije, he petado por algo. Sí, pero básicamente me refiero a lo mismo que has dicho, al principio del podcast, que básicamente tú llegas también utilizando... Dizando química. Química, la antiagranda, se envenenan y demás, ¿no? Y llegas a un punto de, decides, ¿no? En cierto modo, moderar mucho todo eso, orientarlo... Claro, de hecho yo, lo he dicho muchas veces, yo estoy en terapia de reemplazo hormonal, de testosterona, y lo hago por salud. Realmente, quiero decir, yo ya me reventé el eje hormonal en su momento, y no ponerme en terapia sería bastante inútil, ¿no? Quiero decir... ¿Sería peor para tu salud? ¿Sería peor para mi salud? Sí, no estar en terapia de reemplazo en testosterona, que estar en terapia de reemplazo en testosterona. Básicamente, date cuenta, ¿tú edad actualmente es...? ¿Mí? ¿Edad? 36. 36. Pero parezco menos. Yo también. Claro, ¿puedes tener una persona cuando empezaste a usar química? Con 19 me metí el primer talegazo de química, que ahí me destroce la vida, tío, ya, metiéndome eso con 19 años. Pero bueno, ahora soy un poco menos normal. Claro, estamos hablando de que son más de 15 años. Más de 15 años utilizando química. Bueno, cogemos un tío que lleva 15, 17 años utilizando química, no me importa, ¿vale? El esco hormonal seguramente siempre vaya a volver. A nivel hipotáneo, hipófisis no es a orden de generar el EH, el utilizante y el folículo estimulante. Seguramente tardará más o menos, en función de la genética, protocolos utilizados, bien, y otros factores, por supuesto, externos, para internos, que pueden afectar siempre a volver. Pero el proceso flipas. Pero antes de ello, ¿no? Lo que es el nivel localizado que funcionen básicamente esos testículos para producir más testosterona, es la parte que seguramente pueda estar más dañada, básicamente por mucho tiempo de uso, mucho tiempo de inhibición, lo cual básicamente si no utilizas algo, si te rompes una pierna, te vas a llorar, si te quedas un mes y pico, si me estás olvidando los testículos, en topecindos años, pues seguramente te hayan quedado así, ¿no? Entonces, que no sean funcionales o no funcionen de manera adecuada para producir esa mayor parte de testosterona, bien. Ese sería el escenario en el cual no se podría recuperar el hormonal. Pero seguramente lo podrías recuperar si no has hecho mucho el asno, por así decirlo, has utilizado protocolos de hormonas, por ejemplo, el HCG es muy habitual su uso, ¿no? Para evitar este tipo de atrofia testicular, básicamente. Pero claro, estamos en el escenario de una persona que viene acostumbrado a tener los niveles de hormonas que suele más con ir en sangre, ciertamente elevados, más que la media, ¿no? donde hay recién dos años, quieras o no, de los 19 hasta los 36, tu hormonal ya de manera natural... No, hasta los 36, ¿no? Utilizando... Enterrete ya llevo años. Pero igualmente estás inhibido. Estoy inhibido, sí. Igualmente estás inhibido. Imagina que ahora te quieres recuperar... Soy un inhibido, tío. Eres un inhibido. Eres un inhibido. Entonces, claro, estás en un punto en el cual ya hace un montón de años inhibido. Tu edad que ha pasado, porque a mí no básicamente sigo cumpliendo años, hay una parte natural que el sistema hormonal va a ir deteriorando y tienes un añadido que tu ojo hormonal está inhibido mucho tiempo. Entonces, plantear, el ponerte a recuperarte, gastar en formación de tu genética 6, 12, 24, 36 meses, los que sean necesarios para llegar a unos valores hormonales que ciertamente no te harán satisfacer, porque seguramente que llevas unos valores medios de 3, 4, 5 nanogramos por mililitro de testosterona, básicamente testosterona total, que es realmente cómo se mide en un análisis clínico. Cae la depresión drónica a mí. Lo primero, te vas a estar 6, 12, 24 meses que tardes en recuperarte depresivo, apático, sin ganas de hacer nada y tú, que ahora mismo estás pegando fuerte, no puedes pagar ese estado emocional porque repercutiría sobre todo lo que haces. Y seguramente tampoco es tener las ganas de ello, aparte de que no te apetecería, estarías más inapetente, pues todos los... Yo ya voy un poco al... Yo me mantengo en TRT porque a mí me gusta mantener el físico que tengo, es una cosa que por mi salud creo que es mejor incluso también, no creo, no lo sé. Y además, si me rompo una pierna o si me pasa cualquier cosa, ¿crees que es importante que ese eje hormonal esté funcionando de esta forma o tenía alguna repercusión si también estuviera recuperándome ese eje y me rompiera una pierna? Es decir, ¿también afecta ahí? A ver, cuando hablamos de una rotura de un hueso no va a tener un beneficio que marque la diferencia ni mucho menos, pero algo obvio es cuando entrenamos. La capacidad de recuperación, por así decirlo, cuando entrenamos con un hueso hormonal más elevado es mayor que cuando están bajos. No solo recuperación, sino mantener la grasa, el nivel de grasa reducido, mantener la grasa raya, conservar la masa muscular. Bien, entonces, sí que es cierto que va a estar implicada en la parte del hueso. tú, realmente, yo sé que tú no recomiendas nada, estoy hablando por hablar, pero, ¿tú crees que hay una edad en que un hombre debería plantearse usar o sustituir esa testosterona natural por alguna exógena, ¿no? Sería suplir la producida de manera endógena porque está llegando realmente corta para la calidad de vida. Porque claro, huesos, masa muscular. Ah, por supuesto, también hablas de huesos y problemas. Pero a nivel de salud te hablo, o sea, cuando cae el atesto cae el hombre realmente, cae a todos los niveles, ¿no? Un hombre, cuando llega a determinados niveles de testosterona en sangre, a la baja, continúa reduciendo, llega a un punto que es más sano, que la coja afuera y que la meta que que se mantenga con muy buena entidad de vida. El ejemplo claro, por ejemplo, es un diabético, ¿no? Un diabético vale la producción de insulina, pero como está más sano, pinchando la insulina sin pinchársela, sin pinchársela se muere, básicamente, la necesita, ¿no? Esto no es un necesitarla como tal, porque seguramente podría vivir, hecho un trapo, pero podría vivir, pero la calidad de vida no es la misma. La calidad de vida es la esperanza de vida. Es la esperanza de vida. Por eso en Estados Unidos están más jóvenes, ¿no? Porque ya gastan ciertas herramientas que también juegan un poquito con esas cosas, ¿no? Sí, no solo esto, sí que es cierto en Estados Unidos está muy de moda las clínicas anti-aging, clínicas anti-edad, donde se hacen suroterapias, que son limpiezas de tóxicas intravenosas, como las que yo, por ejemplo, realizo. Hay muchas clínicas anti-aging también, protocolos de terapia de testosterona, por ejemplo, donde aparte los Estados Unidos los estándares que tienen son un poquito más bestias con todo lo que hacen, por así decirlo, lo pueden prescribir antes y demás. No necesariamente no sé cuál es la esperanza de vida en Estados Unidos, por ejemplo, también tenemos otra parte de la población que vive muy mal alimentada, como ves, los físicos, la calidad de la alimentación, que no tiene mucha obesidad, por ejemplo, lo cual, al final la obesidad es un retorno de riesgo totalmente claro y es una enfermedad. Yo lo que quiero, una pregunta que tengo para ti, antes de continuar con esto, ¿por norma te gusta más trabajar con hombres o con mujeres? ¿con hombres? ¿con hombres? ¿por qué? ¿relacionarte también? Me gusta mi trabajo. ¿preparar mujeres, relacionarte con mujeres, todo con mujeres, te gusta más que con hombres por norma general o con hombres más que con mujeres? Me gusta, a nivel no laboral, me gusta relacionarme con cualquiera que me aporte, cualquiera que tenga un cerebro lo suficientemente funcional realmente para que me aporte algo a mi vida. No me importa hombre que mujer lo que me aporte, es lo que me importa, básicamente. ¿vale? Cuando hablas apartado laboral, me gusta más realmente trabajar con hombres, trabajo con mujeres también, pero me gusta más con los hombres. Es muy sencillo, básicamente, estoy más especializado en ellos, ¿bien? realmente a nivel genético y como norma general son físicos que responden más fáciles, físicos más agradecidos y con las mujeres hay una parte, hay un componente emocional que tienes que trabajar más a nivel psicológico. Muy potente, correcto, donde sí, donde a nivel psicológico en que esas mujeres, las mujeres nacen, no se hacen, y es la realidad. Las mujeres, si ya el hombre está terriblemente sesgado por su genética, básicamente, por algo que ellos no deciden, su capacidad de mejorar, las mujeres multiplica esto por tres, las mujeres son pura genética y dentro de las capacidades genéticas mejoran más o menos, pero hay muchas chicas que nunca van a poder ser una bikini, nunca van a tener un físico en una bikini, porque realmente la genética es muy difícil. ¿Y hay chicas que son gorditas y pueden tener un físico pegadito y bien o es misión imposible? Hay muchas chicas que por desgracia es algo terriblemente difícil, nunca vamos a hacer imposible, ni mucho menos, pero hay chicas que les va a costar mucho, les va a costar mucho tiempo de dieta, mucho tiempo, mucho hambre, mucho tiempo, mucho cardio, y en cuanto se desviene, un poquito ese camino recupera mucho y es algo que al final del apartado de vista de un preparador en cierto modo es frustrante, es frustrante, porque el propio atleta te transmite su frustración, también hay, me refiero, y es normal, es empatía, también pasan el caso de los hombres, también hay hombres que son muy malos respondedores, hay hombres, yo tengo muchos atletas, que hacen cuatro cosas, de mala manera se permiten, o sea, yo había muy permisivo, yo mismo, yo me permito mucho, yo también, yo puedo dar lo que hago, también son muchos años a las espaldas, eso es cierto, y más o menos bien, hay gente que se tiene que esforzar muchísimo para conseguir lo mismo, es que no solo lo vemos en el mundo del fitness, lo vemos en que un tío que mide dos metros veinte, juega baloncesto y se pone la mente en una máquina y tiene dos metros cincuenta, no voy a hacer nada, y lo vemos con el tío en la clase que estudia el día antes, revienta y saca los dieces y el que se mata a estudiar y no aprueba ninguna, pues porque no le da básicamente, porque a nivel genético, no tiene el mismo cerebro que tiene el otro, a nivel genético tiene la misma estatura de mejorar tu físico o composición corporal que tiene el otro, y es una realidad que cuesta mucho aceptar, pero hay cosas que son objetivas, estudias lo mismo un diez, un cinco, mide los dos veinte, mide los uno cincuenta, cómo mide la genética, cómo le dices a un tío que es más genética, lo puedes medir porque básicamente no evoluciona, no evoluciona como veo, evoluciona cuando ves muchos atletas por debajo, por detrás de la media, es algo difícil de asimilar, qué pasa, que también el mundo del culturismo que tiene, que la gente quiere suplir genética y dice no, yo la compro en botellitos de cristal, no, no se compra, no explico, y eso no se compra. Y ahora por ejemplo, bro, cosas ya importantes al día a día, tu opinión, esto me interesa, qué opinas de lo que hace la sociedad con la alimentación, los fármacos, de qué forma a un obeso se le tiene que emparar y hay que tener cien de empatía con ellos cuando realmente ves un anoréxico y ahí sí detectas que ese tío está enfermo, pues si ves un tío de un 80 que pesa 30 kilos, detectas rápidamente que es un enfermo, ¿no? Sí. Y cuando ves un tío que mide un 80 y pesa 200 kilos, no le puedes decir enfermo porque no es lo mismo o cómo funciona esto. Detectas exactamente lo mismo. ¿Tú? Sí. Pero la sociedad no, si dices esto te va a nada. No, no, es la realidad, es algo totalmente objetivo, si a los objetivos lo que hay, es un problema, igual que en aurexia, es un problema de igual la obesidad, lo que pasa es que hay en un mundo muy hipócrita donde se pueden decir cosas sí y cosas no se pueden decir, pero es exactamente el mismo problema y es el factor de riesgo como tal. ¿Y por qué la sociedad sostiene eso? Quiero decir qué interés hay detrás de todo eso, detrás de los fármacos, porque realmente cuando yo tengo ansiedad me dan un diazepam y intentan curarme el síntoma y no van a la causa real, siempre, porque la causa es fácil de detectar, si realmente sabemos la causa podemos remediar el síntoma, pero siempre se dedican como a quitar los síntomas sin llegar nunca a la causa. Al final del día ¿qué es más rápido, qué es más fácil y qué es más directo? Parchear un síntoma con un fármaco lo cual te lo tapa y dejas el problema totalmente latente detrás que vuelva a salir cuando sale el fármaco o tratar, por ejemplo, en ese caso con un psicólogo, con varios psicólogos o tratar el problema durante meses, años, lo que sea necesario. Obviamente el segundo proceso es más costoso, muchísimo más costoso y al final del día ¿pero es el real? Es el real, por supuesto. Quiero decir, tú puedes otro tipo de anabólicos pero si no pones el trabajo y haces dieta vas a comer los huevos. Exactamente lo mismo y obviamente la industria farmacéutica es una industria, hay al menos de lucro detrás que hace más dinero si compras medicinas o no compras medicinas. Y en la alimentación funciona igual, porque cada vez la alimentación está como más adulterada y está más es porquería. O sea, quieres comer sano y no puedes. Ya es muy difícil, muy difícil hoy en día. Pienso que esto es un tema económico pero al final si básicamente si tienes que producir no vamos a hablar en cantidad pero en peso vamos a hablar por ejemplo si quieres producir 10 zanahorias porque te dan 10 euros por ella si las aguas crezcan en 30 días porque están llenas de agua crecen muy rápido en vez de 90 vendo 3 veces más más dinero básicamente. Y aparte de eso también incluso los componentes porque quiero decir el que tú comas pollo estás comiendo anabólicos, ¿no? ¿La leche qué es? ¿Es leche o es IGC-1 o es insulina? ¿Qué coño es eso? ¿La leche? Sí. ¿Qué es la leche de hoy en día? ¿Qué es? ¿La leche vaca? No sé la composición exacta pero bueno. ¿Qué es? No, quiero decir no sé o los cereales no sé porque yo sí que veo ciertos componentes que les meten que yo digo bueno eso es puto veneno de rata. A ver es curioso por lo menos la normativa en España y con la calidad de los alimentos son bastante estrictos que ya serían intereses políticos ciertamente pues en cuanto menos cuestionables no es que por ejemplo utilices un producto nacional que puede ser bueno con unos controles de calidad que les obligan a no utilizar este pesticida no utilizar este no utilizar este son muy estrictos lo cual por ejemplo a la gente que los cultiva les cuesta mucho dinero pero puedes importar fruta de fuera por dos duros totalmente contaminada con pesticidas que aquí no están permitidos pero si los traes de fuera sí que están permitidos te cargas el mercado nacional y encima no te es un producto de mierda lo cual es ciertamente curioso. ¿te estás quedando con la cumpla o no? Ahora por ejemplo que esto está muy bien todo quiero traerlo mucho más a la tierra piensa de qué forma una persona puede mejorar su calidad de vida a nivel de mindset quiero decir cosas importantes que tiene que entender una persona para estar bien según tú quiero decir hay tíos que dicen no a mí para tener yo si tengo pasta soy feliz yo si tengo tal tal para mí bajo para mi punto de vista una persona tiene que tener cuatro pilares que es tener un estado mental equilibrado un estado emocional equilibrado un estado financiero equilibrado y un estado físico equilibrado para mí eso es el éxito cuando puedes encontrar esa plenitud esa abundancia esa no necesidad de las cosas es cuando realmente yo me siento pleno y bien y puedo funcionar y cada vez elevar más esos cuatro puntos que para mí son importantes yo siempre me refiero al estado emocional digo al estado espiritual yo considero que es un círculo un cuadrado como lo queramos lo primero es estar bien mentalmente lo primero es la cabeza indudablemente tenemos que estar bien mentalmente después entra un apartado físico estar bien físicamente después un apartado financiero si estás bien mentalmente estás bien físicamente puedes estar bien a nivel financiero y por último por supuesto un estado espiritual claro pero tú sabes por ejemplo que al igual que la genética también juega un papel importante en el físico también juega un papel importante en las hormonas y que hay personas que pueden mantener un estado mental mucho más equilibrado por genética y personas que les cuesta más mantener un estado a lo mejor emocional o racional como tú tienes si tienes un estado racional bastante elevado e importante porque también tienes un factor genético detrás quiero decir hay personas que son ciertamente más tienen otro tipo de hormonas que no tienes tú o que están más no, aquel sesgo no van a tener otro tipo de hormonas porque básicamente el ser humano es como es y hay X hormonas a ese número que haya pero sí que obviamente cada uno va a vivir con unas proporciones por así decirlo distintos números dentro de unos rangos habituales algo que se salga a la línea yo que es un proactinoma como el moreno que te pones más moreno o menos hay gente que principalmente el apartado mental por supuesto es un apartado en cierto modo genético que básicamente tú has nacido de esta manera y piensas aparte puede estar sesgado en cierto modo porque has vivido en mi infancia factores socioculturales me refiero infinidad básicamente culturales pero obviamente hay también un factor genético implícito en ello y obviamente una parte hormonal también está implícita en ello no es lo mismo un tío que de manera natural tiene los vales de DHT elevadísimos que uno que los tiene por el suelo y también a nivel fisiológico se ve y a nivel físico podemos verlo realmente hay características físicas por ejemplo distintas hombres con unas ya no hablamos de anabólicos hombres con unas mandíbulas más acentuadas más bellos físicos más es lo que te quiero decir más agenosos a nivel hormonal pues es lo mismo también hay gente que le cuesta más por supuesto hay gente que a nivel hormonal pues es gente que al final pues los tiene más reducidos y por así decirlo en cuanto a un sumatón y unas hormonas sexuales masculinas más reducidos más elevado por supuesto y es cierto que dentro de ese rango y teniendo en cuenta las características genéticas socioculturales esto último obviamente afecta en cierto modo al comportamiento de la persona y eso en analítica se podría saber quiero decir si tú te haces unas analíticas completas podrías saber si realmente tienes una tendencia a tener más prolactina o más sí sí una tendencia de comportamiento no pero sí haciendo unas analíticas hormonales sencillas básicamente sacaríamos hormonas como la LH que es la glutinizante FSH que es la fólica lo estimulante testosterona total testosterona libre podríamos ver hormonas como la prolactina el beta estradiol por ejemplo bien va a tener una imagen general no haría falta hay muchísimas hormonas pero básicamente con esas tendríamos una visión general de esas hormonas sexuales de la persona y podríamos ver por donde van los tíos que al final tiene relación directa con el comportamiento de esa persona hasta cierto punto sí que tienen relación por supuesto sobre todo no tanto en rangos medios sino en rangos extremos donde más se puede notar por ejemplo los hombres sus rangos extremos a la baja esos síntomas de andropausia o esa falta de hacer nada no hay ganas perdida en composición corporal deterioro ganas grasa inapetencia poco líbido y la parte contraria por así decirlo vale si tú murieses mañana ¿qué mensaje dejarías en el mundo? como un legado ¿no? es decir mira pues yo esto es una lección de vida que he tenido que saber y aplicar porque de lo contrario no entendería la vida de esta forma es decir si tuvieras que dejar un mensaje al mundo a las personas a las mujeres a los hombres ¿qué les dirías? yo pienso que es muy importante siempre lo digo cosas que te importan por ejemplo un estado financiero correcto bueno holgado un físico una combustión corporal buena que sea funcional también pero básicamente que no pierdas de vista que puedes estar forrado puedes tener un físico brutal pero es que si no tienes salud no tienes nada realmente entonces lo primero a cuidar es la salud iba bajo unos rangos mínimos en cuanto a cuidar esa salud ¿la salud te refieres a salud mental salud emocional salud física? salud es todo desde una salud física una salud emocional por supuesto porque si no estás bien de aquí no estás bien de aquí ¿qué es para ti la salud de entonces? ¿cómo la definirías? el conjunto una persona que sea estable el conjunto de equilibrio entre correcto es salud mental y salud física por supuesto una persona que esté como te digo salud mental o sea una mente básicamente un cuerpo físico una situación financiera adecuada y todo eso te lleva a un estado espiritual de calma correcta ¿tú crees que si uno de esos puntos está truncado? todo falla todo falla todo falla me refiero o sea si eres muy espiritual eres muy eres la hostia espiritual llega cuando tienes todo cuando tienes todo te sientas espiritual y tú puedes estar en un punto en el que tienes una mente que estás equilibrado está bien a nivel mental estás equilibrado estás bien a nivel físico pero todavía igual no tienes la situación financiera holgada y sufres ¿no? llegará y si llegará es sencillo pone el trabajo va a llegar si no llega llega es porque no estás operando si no llega es porque no lo has inventado lo suficiente pero llega yo sí que he visto después de muchas parejas tío que al final en las parejas hay un rollo importante porque yo puedo tener una autoestima muy elevada en muchísimas áreas de mi vida o incluso tú o quien sea pero yo sí que como hago muchas mentorías con muchas personas sí que me doy cuenta de que en las parejas la gente peta tío la gente peta o sea quiero decir cuando la pareja no va bien el hombre noto que se desequilibra mucho y la mujer también sin embargo cuando hay parejas que tienen una buena comunicación y una buena relación toda su vida va mucho mejor también va más en sintonía ¿sabes? pero veo mucha gente potente que en muchas áreas son monstruos y sin embargo en las relaciones petan y caen por la falta de comunicación por la pasta a lo mejor quizá o por no entenderse ¿no te opinas de eso? pienso que hay muchos factores me refiero una persona por ejemplo como tú dices muy potente seguramente igual el hecho de ser tan potente pagar un precio caro en el sentido que igual no sea tan potente en casa y desatienda más de lo que debe en casa eso también puede estar ahí o una persona que sea muy potente puede estar empujado por lo que tiene en casa por una persona también que le ayuda le sube le eleva al contrario para una persona que esté totalmente lastrada y que no está desarrollando su potencial porque básicamente cada vez que llega a casa tiene un problema claro yo de hecho sí que noto mucho eso yo sí noto que mi pareja me da me da no ella por sí sola está estable a mí me ayuda mucho a operar de una manera correcta pero si noto que ella en días o hay fases en las que ella no tiene ese control sobre sí misma que está como más es como que mi atención en cierto modo tú has tenido que ver y si no lo has leído lo has experimentado que el el mood el estado en el cual se encuentra un hombre depende directamente de la mujer que tiene en casa y el estado en el cual está esa mujer en casa ¿cómo has dicho? repítelo el mood el estado el estado en el que un hombre se encuentra ¿vale? en un momento en un día depende mucho del estado directamente del estado que le transmite su mujer ese en ese momento por ejemplo si tú te levantas tu mujer te adiene a la cocina cafecito cariño con una sonrisa en la cara ¿qué más quieres? te da un abrazo te da un beso tú como arreglas el día no está claro te lo comes el mundo sí un abrazo un mismo lo que sea y si tú te levantas y vas a la cocina cabrón no has metido los platos frígalos me piro adiós ¿cómo te levantas el día? pero eso no es igual al revés quiero decir no es igual no me refiero me refiero ¿la mujer también siente eso? en cierto modo sí pero generalmente yo pienso que los hombres son los cuales se ven más afectados por ello ¿sí? sí sí pienso que ellas no dependen tanto del estado mímico de un hombre como el hombre de una mujer obviamente les afecta por supuesto a todo el mundo le afecta pero en rasgos generales sí que pienso que el hombre se ve más empujado o más lastrado por lo que tiene en casa que una mujer también es cierto que generalmente el hombre no es generalmente pues una figura la cual va más fuera a buscar trabajo le gusta más el emprendimiento ¿no? pero hoy en día obviamente las mujeres también trabajan trabajan mucho pero una visión tradicional ¿no? en cierto modo yo pienso que cuando un hombre deja su propósito por una mujer creo que pierde a la mujer y el propósito totalmente y también pienso por ende al revés que cuando una mujer quiere más a su pareja y quiere más a otras personas que ella misma creo que también pierde a su pareja es decir cuando una mujer no es capaz de quererse y de tener esa autoestima y de valorarse como la mujer que es creo que el hombre no la va a valorar y no la respeta este ejemplo es súper claro tú vos te subes a un avión como cuando yo venía aquí cuando te dan las instrucciones salías de emergencia que te dicen con las mascarillas cada mascarillas te pones tú la mascarilla y la respuesta ayudas a otro lado porque si tú no estás bien no puedes ayudar al resto entonces primero eres tú es egoísta hemos venido aquí la vida es corta vale primero eres tú y luego eres tú te ha roto la cabeza no sé pero yo sí que me doy cuenta de que yo no estaría con una mujer que no se quiera y no se respete es decir me cuesta mucho querer una mujer que no se quiere yo si una mujer se quiere voy a poner una escala voy a poner un número voy a hacer una gilipollas se quiere un 4 yo un 5 no la puedo querer pero si no sabe quererse a ella o un hombre no sabe quererse a él ¿cómo va a querer? no, no, no está claro por eso yo creo que un hombre de valor no la respetaría nunca si una mujer no se quiere ¿sabes lo que te digo? sin embargo al revés creo que una mujer en cierto modo no estoy generalizando pero quiero decir creo que una mujer el tener un hombre a su lado que tenga un propósito creo que es para ellas mucho más admirable a ese punto que el otro del hombre creo que son dos puntos distintos porque no buscan lo mismo en la relación tú en una mujer buscas una parte seguramente emocional de apoyo y a nivel incentivo por supuesto una mujer va a buscar más unas características de protección generalizando obviamente esto no es así de todo el mundo pero en general yo por ejemplo como siquiera una mujer a mi no me importa que trabaje que no trabaje lo que sea pero busco un apoyo una parte emocional cariño calor eso es lo que seguramente puedas buscar eso es una energía femenina energía femenina y una mujer básicamente busca generalmente una energía masculina una energía masculina es una seguridad una toma de decisiones que provean ser rápido tomando decisiones ser cariño ¿dónde cenamos hoy? no se elige todo esto generalmente buscan cierta protección nivel de seguridad esa energía masculina siempre hay excepciones por supuesto y más a medida que vamos entrando en 2024 que hoy en día uno casi no sabe ni lo que es pero es la manera en la que es realmente que seas un hombre o una mujer no quiere decir que tengas energía femenina masculina yo por ejemplo salgo a la calle y tengo una energía muy masculina para los negocios soy muy 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 masculino muy autoritario muy líder tomo decisiones muy rápido y en casa soy un huevón de cojones quiero decir no implica que la mujer sea un huevón no no digo huevón dentro del sentido de la buena palabra es como mi mujer me dice ¿qué quieres cenar? carne o pescado lo que tú quieras lo que quieres poner en el sofá donde tú quieras no me siento sumiso siento que no tengo la necesidad de tomar esas decisiones aquí mi hija me vacila tío y el hijo de este también es como que me toman el pelo pero ¿un empleado de tu equipo te vacila? no por eso te digo que fuera tengo esa energía y en casa no no estoy refiriendo que la energía masculina sea débil ni tan sino que me gusta a lo mejor acercar a Antoñas a mi hija pero fuera a mi equipo cuando me pongo trabajando te voy a acercar a Antoñas te voy a meter al cuello entonces esas energías y que hay veces que las mujeres también por ejemplo en casa hay muchas que tienen energía masculina entonces cuando topan con hombres que también necesitan liderar tomar decisiones es como que eso es un peligro crispan más eso es un peligro es cierto básicamente una mujer con una energía muy masculina en casa y un hombre que sea ciertamente un nivel de energía masculina elevado van a chocar es inevitable y al revés igual con energías femeninas y es que un hombre con energía femenina se lo van a comer realmente y una mujer con energía femenina en un hombre con energía femenina se puede sentar en el sofá a darse abrazos no sé lo que quedaría ahí pero qué bonito es el equilibrio ese realmente porque se me ha ido la palabra no sé qué voy a decirte pero yo creo que el que la gente entienda lo que es ese equilibrio entre la energía masculina y femenina es muy importante porque la energía femenina bajo mi punto de vista es aquella que da entendimiento razona entiende da calor da regazo da amor una madre sí pero quiero decir hay hombres también con esa energía aunque sean menos sí por supuesto pero si noto que la figura de papá es más la de sal ahí demuestro lo que sabes ve tú suéltame el brazo es más de empujar de decidir de hacer y creo que el equilibrio es la magia pero tú estás diciendo si se trata de una balanza que en un lado hay energía masculina y en otro una energía femenina realmente no entiendes el punto de equilibrio en el centro si están los dos polarizados en el mismo polo la balanza se cae tanto masculina como femenina tiene que haber la suficiente cantidad de energía masculina como energía femenina para que se establece el balanza no caída ¿existe? pues dentro de uno mismo también es igual porque yo noto que hay gente por ejemplo que está polarizada dentro de ella es muy masculino demasiado y como que rechaza la energía femenina y al revés entonces te das cuenta de que se atraen y se juntan porque se necesitan de alguna forma y eso te lo voy a explicar para que a ver si tú lo ves igual porque esto yo sí lo explico que es así quiero decir cuando yo tengo un conflicto con la energía femenina yo rechazo mi parte vulnerable es como que yo no puedo sentirme vulnerable si me tengo que ser duro fuerte el tío un conflicto con una parte femenina tercera o con tu propia parte femenina sí como por ejemplo con mamá porque yo vi cosas en mamá que a lo mejor no me gustaron papá era muy autoritario y por lo que sea pues yo me he polarizado y tengo una energía excesiva masculina polarizada entonces ¿qué pasa cuando uno se siente muy masculino y muy polarizado? que no se siente bien sintiéndose débil cuando ve la debilidad es como ¿qué haces? pedazo de mierda empuja esa energía que está dañada y siempre va como rechazan que le puedas dar un abrazo tío dame un abrazo no a mí no me toques que a mí no hay mucha gente así y después está la energía femenina polarizada que pasan de ser pues ese calor esa comprensión a ser víctimas culpables llorar no tomar acción no tomar decisiones entonces te das cuenta de que la gente que tiene más energía femenina atrae a gente con energía masculina para equilibrar en las relaciones claro como yo no tomo decisiones alguien las tiene que tomar por mí entonces llega una persona que sabe tomar decisiones pero esa persona que sabe tomar decisiones como también está polarizada tampoco le gusta que le den amor que es lo que tú puedes darle entonces hay un doble conflicto a ver si me explico este está polarizado a lo masculino y no me gusta sentirme débil cuando realmente esto es todo lo más débil que se puede ser y tampoco me gusta que me digan lo que tengo que hacer y que me pongan mis normas porque también entro en conflicto pero se atraen porque no pueden vivir unos sin el otro y siempre están como polarizándose el que está muy víctima y está muy culpable llorando pasa de esto a ser agresivo escupir y ponerse la energía masculina polarizada y el que es muy aquí pasa de hacer desastres y después como sentirse mal y van como de tum tum si te fijas ambos extremos me refiero son dos personas que están dañadas a nivel mental me refiero una persona más a nivel de energía masculina que grite y que tengas problemas es una persona estable y una persona que es el contrario que tenga ese nivel de energía femenina me da igual género masculino o femenino no es una persona estable pues una persona victimista que realmente tiene algún tipo de problema entonces si juntas a dos personas que a nivel mental no están estables es que se juntas porque tú realmente si estás estable tú no puedes estar con una persona polarizada acaba rompiéndose si no estás bien contigo mismo como estar bien con alguien por eso te digo que al final no funciona no funciona o es tóxico encontrar tu propio equilibrio energético entre ambas energías creo que es lo que hace que tú puedas atraer a las personas adecuadas equilibradas también en esas energías porque si no no puedes funcionar ni tú ni la relación ni las relaciones tampoco porque yo pienso que papá y mamá o energía femenina masculina creo que son las raíces directas del bienestar de un ser humano 100% 100% realmente esto es necesario y al final siempre buscas lo que te hace falta ¿no? tú que quieres quitar por una persona sí pero lo rechazas sin darte cuenta quiero decir una persona que no toma decisiones o le cuesta cuando tú tomes decisiones por ella va a llegar a un punto que sea atragante y te va a condenar porque estás tomando decisiones por mí no me pongas los límites no pues póntelos tú cabrón pero no sabes pero lo necesitas pero lo castigas entonces y esa persona que no se da mimos no se da abrazos no se da cariño ¿no? también de alguna forma es lo que le hace falta pero cuando se lo das es como que tira para allá que yo no me quiero sentir débil ¿no? que tal no te das cuenta de eso es como funciona la sociedad realmente es un que no puedo no podemos algo muy sencillo entonces tenemos en redes sociales el hate ¿qué pasa con las hate en redes sociales? ¿quién tiene la necesidad de hacer eso? ¿quién tiene la necesidad de lo hablamos antes de crearse una cuenta falsa perder el tiempo ¿quién tiene el tiempo y la necesidad de eso? de atacarte de manera gratuita sin tener siquiera el valor de mostrarse realmente quién es la gente no está bien realmente entonces lo vemos claramente esas personas tío yo antes me daban pena un poco de lástima porque empatizaba con ellas y decía joder porque yo he sido muy hate cuando era adolescente ¿por qué? porque estaba mal estaba con odio en el mundo no sabía que me pasaba tenía rabia tenía que sacarla con alguien tenía que reafirmar esa mierda dentro de los demás ¿ahora? que tú eres una persona yo ahora no puedo criticar a nadie tú ahora eres una persona conocida que te va bien con aspecto económico más que cubierto con mucha gente alrededor gente que te quiere gente que te aporta gente que te aporta gente que te aporta ante te salió en la calle algo gilipollas retrasado feo ¿qué haces? no exacto yo te puedo decir a ti eres una piedra verde no hay movimiento porque sabes que no eres una piedra verde pero tu vida no cambia tus condiciones tu vida no cambia no, no, no tu estatus no cambia pero si yo solo digo a él sí quiero decir si yo voy por la calle y a esa persona débil realmente le digo eso sí pero ahí tenemos el nivel de realización de conciencia conciencia de la persona me refiero es lo mismo donde se encuentra la persona donde se encuentra la otra cuánto desrealizada está o cuánto en cierto modo consciente de manera subconsciente está orgullosa de lo que es y conseguido yo creo que es el mismo mensaje bro el de todas las personas que estamos en el camino dicho de otra forma o sea tú lo puedes explicar de una forma yo lo puedo explicar de otra a mí yo tengo muchísima comunidad que me sigue por la forma que tengo de explicar de hablar y de que ellos puedan entender después viene por ejemplo un Jorge Carrasco quien sea y tienen otra comunicación que empatiza con otras personas y yo creo que tú tienes otra comunicación que empatiza con otras personas pero creo que el mensaje es claro y conciso y siempre es igual quiérete respétate sé estable tienes las cuatro áreas estabilizadas a nivel mental espiritual económico y tal deja de perder y de ser gilipollas tío haz algo con tu vida y poco más y pon el trabajo y ya no hay más te das cuenta que todos los caminos en cierto modo llegan a Roma y al final se llega exactamente al mismo punto de estabilidad que buscas en esos cuatro ámbitos de tu vida sea de una manera orientándolo de una manera o orientándolo de la otra pero al final todos acabamos convergiendo en el mismo punto básicamente que buscas un estado de felicidad punto paz sí date cuenta que ahora por ejemplo tú y yo nos conocemos nos llamamos oye voy a hacer una mastermind tengo gente que necesita crear unas empresas hacer tal tú sabes hacer empresas tú sabes hacer otras cosas que yo no al revés y nos juntamos nos aportamos y ganamos en todos los sentidos pero que necesidad tendría yo de juntarme con una persona que está jeteando es decir esa gente no se da cuenta de que no va a tener nunca relaciones poderosas porque el menos hecho de que te juntes con gente que tenga cualidades y capacidades entrenadas desarrollo personal solo con eso puedes vivir quiero decir solo con lo que yo podría aportarte a ti y tú a mí podríamos comer y estar bien porque te potencias básicamente te potencias es un win-win desde ambos puntos básicamente al final en cierto modo cuando hablamos de las energías no en ese punto pero en cierto modo te estás complementando desde un punto de vista no igual pero acabando convergiendo en el mismo sitio al final te aportas cosas obviamente que me hacen mejorar y yo te aporto algunas cosas que te pueden hacer mejorar relaciones exacto relaciones donde básicamente sumas es poderoso por supuesto te lo he dicho antes si eres el más listo del grupo vas mal sal del grupo es así sencillo tienes que rodearte con gente que te aporte no que tú solo aportes pero para que esa gente te acepte también tienes que saber aportar por supuesto no puede ser un gorra ni mucho menos pero en cierto modo tú buscas gente que te aporte también aportarás en cierta medida pero tú quieres que en general la gente con la que te juntes te aporte algo en cualquier sentido no hablamos ya de un ámbito económico en cualquier sentido espiritual o que un tío que tú tengas un mal día y hables con un tío y te sientas bien lo que sea de igualdad de igualdad bueno pues está guay ¿no? que llevamos aquí de podcast 55 minutos yo creo que está bien ¿no? no se me ha hecho nada bueno brother pues ¿qué vas a hacer a partir de ahora en la red social? ¿la vas a mover un poquito? ¿o qué? tienes que hacer algunos cambios ahora que te has junto conmigo yo contigo yo ya sé que a nivel interno me estás ayudando mucho pero eso la gente no lo va a ver tanto porque es más a nivel interno a nivel de empresa a nivel de esas cosas que tú haces que son súper potentes pero tú tienes que hacerte también algún cambio ¿no? yo creo que el fin de semana ha sido sencillamente productivo el hecho de hacerlo aquí la verdad a mí lo que me coge yo soy consciente de que soy una persona yo trabajo pero soy una persona vaga vaga sí yo soy vago tengo todo bien yo soy vago entonces realmente es salir de ese punto de confort como otros muchos campos de la vida donde me gusta y poner esfuerzos es exactamente lo que tengo que hacer lo que necesito es la patada porque yo te digo ¿qué me has dicho? bro, ¿qué? ¿has hecho la lista de difusión? ¿has hecho el WhatsApp? no, no lo he hecho todavía ¿por qué? siempre tomo un porqué ¿no? la cosa es el iniciar y el tomar acción cambio que me falla a mí me falla iniciar y tomar acción una vez cojo carrera funciona muy bien pero sí que falta eso ¿sabes cuál es el problema también de la gente inteligente que somos muy rápidos? ¿sabes? y tienes que topar con una persona también que te siga el ritmo de rapidez porque mi ego por ejemplo está muy entrenado quiero decir si tú quieres franquearme la mente te va a costar porque sé sé muy rápido salir ¿no? pero cuando viene una persona que sabe y te dice escúchame pam al final mueves un poquito ¿no? entonces quiero decir de que tú me des mil motivos para no hacer una cosa te voy a escuchar pero cuando acabes te voy a decir tam y vas a reaccionar porque lo sabes ¿no? pero necesitas ¿no? que una persona un tanto hijoputa me refiero una persona nunca es completa en todos los ámbitos entonces siempre vas a necesitar la gente en la realidad básicamente vivimos en sociedad ¿no? entonces al final la gente se hace potente empujándose básicamente nunca vas a poder tener más cualidades nunca es absolutamente imposible entonces siempre va a haber gente tú puedes ser muy bueno en una cosa puede ser relativamente buena en muchas pero bien con un culo una silla por así decirlo ¿no? entonces si coges gente fuerte o consciente o que tiene las herramientas y habilidades para hacer lo que tal tú imagínate por ejemplo que a ti te apasiona montar empresas imagínate ¿no? y a mí no me apasiona eso pero me es necesario yo voy a contar contigo porque sé que tú eres un apasionado de eso y vas a hacerlo bien y cada vez mejor y yo no voy a poder hacerlo mejor que tú y ese tiempo yo tengo que utilizar para lo que se me da bien por ejemplo este es un friki de la cámara que está aquí detrás entonces él ahora va a cobrar en si se compra otra cámara otro zoom entonces yo ¿para qué tendría que tener la necesidad de estar montándome una puta cámara y un trípode cuando él sé que lo va a hacer mucho mejor que yo? no quiere decir que si no me ponga no sepa hacerlo se va a hacerlo pero ¿sabes lavar el coche? claro ¿sabes lavar la casa? ¿lo haces? no ¿pagas? sí ya está ya está es la manera de evolucionar puedes verlo de una manera de otra y gente eso puede permitir gente que no no puedes decirlo porque no han puesto el trabajo exacto yo puedo ir con un Shara y ahora voy con un M2 exacto porque me apetece más correcto correcto me refiero entonces al final tú puedes verlo como mi tiempo vale más dinero que me refiero dos horas lavando el coche soy capaz de hacer dos mentorías y rentabilizarlo más por ejemplo empezar el rentable puedes verlo de esa manera o simplemente descansar en el sofá porque me lo puedo permitir porque me va bien porque trabajo para ello esta casa por ejemplo ese coche eso es una inversión yo sé que la gente no lo entiende mucha gente tú sí mucha gente no lo entiende pero esto es una inversión el coche es una inversión que yo alquile un Lambo 20 días y parta los cuellos por Madrid ha venido gente a ver el coche y me ha mirado la cara y me dice eres tú cabrón sí soy yo todo ese impacto al final de una forma u otra alquilar un piso alquilar un piso tiene un ROI del 5, 6, 7, 8% que tú hayas alquilado el Lamborghini y hayas pagado 20.000 euros por 15 días creo que han sido seguramente el ROI haya sido muchísimo mayor me refiero al retorno a la inversión sí pero no lo entiendo pero no todo el mundo está capacitado preparado yo voy por ejemplo con el M2 y puedo ir con un Shara me da igual si yo no voy a ser ni más ni menos yo sé perfectamente quién soy a mí ya no va a cambiar eso pero si es cierto que me da más estatus obviamente tener una mujer con un fisicazo me da más estatus tener un físico bonito yo me da más estatus tener más economía yo me da más estatus y al final tener más estatus te da más oportunidades en la vida también de una forma u otra te da más presencia y te da más autoridad te da más autoridad por supuesto y la gente al final cuando hablas te escucha más porque este lo ha hecho yo todavía no este lo ha hecho como lo ha hecho y yo he hecho un infoproducto ahora muy chulo que te explico en 90 días como yo he conseguido en 90 días tener 800.000 seguidores multiplicar mis ventas por 35 y como yo lo he hecho todo ¿quiere decir que tú lo vas a hacer? no ¿por qué? porque yo no sé si tú vas a dormir dos horas tú no sabes si va a poner el trabajo quiero decir yo no sé si vas a poner el trabajo si vas a estar haciendo lo que yo he hecho a pensar como yo he pensado pero yo sí te puedo decir que en 90 días eso se puede hacer y yo lo he hecho tú me llamaste a mí tú me empezaste a petar en septiembre me llamaste a mí en octubre hermano he pegado un pelotazo ¿qué te pasa tío? ¿no me has visto? ¿qué te pasa? que tengo 100.000 seguidores o 100.000 hostia de puta madre yo siempre te lo he dicho corazón tú sabes que me alegro mucho te lo he dicho siempre con la casa con los colchazos con todo me alegro mucho corazón por eso también llega a ti porque reconoces el éxito de las personas y eso te hace grande es que eso es sano realmente si él lo ha hecho otro puede hacerlo también es cierto que hay muchos factores una personalidad muy marcada como es la tuya que seguramente sin esa personalidad no estés ahí pero lo has hecho seguramente alguien puede ponerse en el papel de esa personalidad u otra que desarrolle que le permite hacerlo por supuesto pero al final es como cuando yo trabajo a un atleta y le he preparado a su programación yo te doy el camino adecuado para llegar a tu objetivo de la manera más directa y lo más rápida posible pero claro lo que hagas tú por el camino es cosa tuya ser tu mejor auténtico es la clave de petarlo esto creo que queda aquí en el atleta ser tu mejor versión gusta no la mía o sea yo te doy claridad en que seas claro que tengas palabra que seas auténtico el mensaje mío es ese no es cópiame es cómo estás tú cómodo hablando saca tu mejor versión porque vas a conectar con muchísimas personas yo por ejemplo ese tipo de infoproductos no me refiero cuando a una persona le inspira tanto a alguien de comprar este infoproducto quiero hacer lo que tú has hecho yo siempre digo lo mismo tienen que en cierto modo no es copia pero se trata de imitar pero por supuesto poniendo su punto personal su flow diferenciarse absolutamente hacer algo similar pero diferenciándose mucho claro no realmente porque si no básicamente eres la copia al exprés exacto al final cuando yo hago así en el feed y me salen cuatro hablando así contando a las cosas que no te llaman o de repente me sale uno metiéndose en una piscina con agua fría otro en una bañera agua fría porque uno se ha metido me refiero esto al final no va así no es una copia barata se trata de me refiero que llega arriba llega arriba pues bueno no hay otro camino realmente o porque realmente tiene un producto muy bueno y por saber mantener relaciones exacto las relaciones son importantísimas como te digo ya no solo en el punto de vista de estatus en el punto de vista de potenciarte me explico gente que te aporte realmente conmigo ¡Gracias!